¡Suscríbete al canal! ¡Liquida a los piratas que verás lo antes posible! ¡Alto el fuego! Es un civil Si te disparas, perderás puntos ¡Justo entre ceja y ceja! ¡A ver cómo te enfrentas a esto! ¡Serpentea, Jack! ¡Serpentea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los rumores sobre ti son ciertos. Los piratas del cielo son criaturas odiosas que viven al margen de la civilización y acechan a los débiles como buites. Son cobardes por naturaleza, pero bien dirigidos. Representan una gran amenaza para nuestra forma de vida. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te dije? No hay de qué preocuparse.